¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al capítulo número 3 de Shangri La Frontier. Por ahora gente, me está gustando mucho. Veamos cómo continuamos, veamos si introducimos personajes nuevos de una vez o si el prota y la compañera de la escuela que tiene la armadura esa enorme como personaje finalmente logran cruzar algunas palabras o si vamos a seguir pateando dicha interacción por mucho tiempo más. No sé. Mi versión dura eso. Se sincronizan conmigo con el timer o los subtítulos que van a ver ahí abajo cuando empiece el capítulo. Hay versión de esta reacción con anime puesto aquí en el video. Está disponible para miembros del canal. Aquí en YouTube se unen siguiendo ese paso a paso o en Cafecito se pueden unir en la parte de planes. Si quieren simple y llanamente apoyar el canal pero no volverse miembros hay un botón que dice gracias debajo de ese video el cual sirve para donar siempre y cuando quieran y puedan en Cafecito. Si no, pueden hacer lo mismo pero allí se llaman Cafecitos. En fin gente, sin mucho más que decir. Si mal no recuerdo dejamos el capítulo anterior mientras estábamos peleando con los goblins de sombrero rojo los cuales eran bastante más fuertes que lo normal y feroces y al mismo tiempo después apareció lo que parecería ser un jefe de área nocturna o quizás no es un jefe de área nocturna y sino una aparición así tipo difícil de lograr y que de casualidad pasó dudo que el prota le gane, tiene el nivel muy bajo, no está terminando de pulir su personaje, stats, habilidades tiene más tinta de ser un primer encuentro que otra cosa. En fin gente, sin mucho más que decir. Empezamos en 3, 2, 1 y play. Directo al opening. ¿Cómo es que nadie a esta altura se topó con uno de estos jefes únicos, no? Y si mal no entendimos lo que implicó el final del capítulo con esa toma de esa computadora es como que la historia real del juego nunca avanzó por eso mismo entonces. ¿Y qué es lo que son los monstruos y jefes de día relleno realmente para que los normies jueguen un rato? No sé. Estaría bueno tener más contexto de a poco. Y para cuándo las waifus, guacho, quiero waifus. Bueno, a ver. ¿Qué? ¿Qué onda? Ok, ella. ¿Está logueando ser recién? ¿O está jugando ese rato? No sé. ¿Está logueando ser recién? ¿Estás jugando ese rato? ¿Está logueando ser? ¿Estás jugando ese rato? ¿Está logueando? ¿Estás jugando ese rato? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Nos vimos! ¡Oh! Lo busca. O sea, saben de su existencia cuando menos. Pero estos no. O sea, una vez que mueren, queda el título para quien lo... ¿Y cómo es que San Ráculas cumplió de casualidad o simplemente apareció? Ok, tenés mi interés. Pero se los han encontrado, entonces. Ok, olvídate que el prota solo vaya a poder. Por ahora, por lo menos. ¡Rip! ¡Oh, el suspenso! Lo difícil hagas que no tenés mucho poder de ataque, men. ¡Oh, el suspenso va a atacar! Ok, sí. No te va a durar mucho el arma, men. ¡Oh, es durísimo! No le hiciste nada. ¡Oh, el suspenso! ¡Oh, me encanta! Olvídate. No va a ganar. ¿Qué nivel estás ahora mismo, men? ¡Oh, el suspenso! ¡Oh, el suspenso! ¡Oh, el suspenso! Ok, eso fue una skill, no la... No tu arma en cuestión. ¡Oh! ¿Son mejores? ¿Que las del capítulo anterior? ¿Que las que tenías equipadas hasta hace un momento? Ok, ok. Andás a ver cuánto HP tiene. No tienen barras de vida. ¡Uh! Encima solo, ¿no? ¡Eh! Sigue ahí, o... ¿O que sigue ahí? ¡Hijo de puta! Y se camufla con la noche. ¡Oh, desaparece cuando se tapa la luna! Es rápido, pero es muy enorme. Lo cual vende un poco su posición. Quizás es parte de balancear, ¿no? ¿Qué vendría a ser su punto débil? Porque dudo que el pelaje... ...no lo defienda. ¡Oh, shit! Todavía no se dio cuenta, ¿no? Que es porque las nubes tapan la luna. No sé, para mí es eso. A ver, a ver. Un poco pancha la rana, ¿no? ¿Por qué es tan cuadrada? O sea, es... Es invisibilidad a tiempo contado. No tenés algo que haga mucho daño. No sé, deja que te trague sin masticarte. Metele un espadazo por el culo. ¿Qué querés que te diga? Ven, no sé. La nariz, los ojos. Oh. Ok. Interesante secuencia. Me doy cuenta. Oh. No mal para estar solo, pero estoy seguro que necesita más gente. Oh, algo de CGI Pero nada mal Oh, se cubrió Se corrió A menos que tenga otro patrón de ataque Que no vimos todavía ¿Qué? Oh, parálisis Parálisis invisible Nos vimos Nos vimos Oh, shoot No sé Tampoco sé exactamente Qué tipo de daño recibiste Oh, ahora que lo dijiste No, creo que es porque perdiste una parte del cuerpo Más que recibir un golpe de lleno En un lugar crítico ¿Entonces? Me lo vi venir Cuáles son las condiciones Para que vuelva a aparecer ¿No? Oh, maldición Exactamente ¿Qué vendría a ser eso? Oh Eso es la maldición ¿Pero qué efecto tiene? La parte marcada No pueden llevar ningún equipo Cuidando las personas Tienen conversaciones especiales Contra la magia Bueno Bueno, terminé de leer Maldita sea Pero bueno No es como si quisieras llevar equipo tampoco ¿No? Normalmente No No Bueno Bueno, jugá permanentemente con tu meta De no recibir ni un golpe ¿Cómo le viás? Algo es algo ¿Y quién vendría a ser una santa, no? ¿Una clase especial? ¿O un NPC especial? Bueno Ven Afrontalo Va a tener que andar en bola Tendrías que estar feliz, men ¿Y quién vendría a ser una santa, no? ¿Aún cuando perdes? Oh, nivel 28 Qué raro Tras haber perdido No 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 tenés razón Realmente no sirve de nada Claro Claro, capaz que es parte del requerimiento Oh, shit Literalmente Hola Hola No sé si exactamente Oh ¿Nos pide que lo sigamos? Oh, shit Esa toma me mareó un poco Oh Oh, que toma divertida O alguna misión ¿Cuál era el punto de toparnos con vos? Si no podemos sentar Si no podemos sentar Oh Oh Entra bajo tu propio riesgo Está bueno Está bueno Está bueno Todo lo que puedas descubrir Así de la nada No es como si te pudieras equipar algo que no sea un arma y o máscara Oh, shit Oh, shit Ok Esto es lo del opening Solo nos falta que El jefe o jefa de este lugar sea fucking Pécola Sería genial Sería una hermosa referencia Pero lo dudo mucho Sobre todo teniendo en cuenta el opening Hola ¿Por qué? ¿Por qué? Oh Oh, está linkeado Oh ¿Puede ser? Teniendo en cuenta como actúan usualmente Oh ¿Cuánto HP tiene todo esto? Oh Oh Rival digno Ok Es tierno Así que no me molesta No se pierce No se pierce Así que yo si vos decís castillo estilo japonés sobre un árbol bueno palacio no castillo ok no sos el primero en llegar no sé veamos veamos a ver a ver oh la profundidad parece bastante seria la situación oh que estás fumando mel oh ese seyo reconozco japonés japonés ¿Por qué no? Dependiendo que saquemos de ello Me responde algo No seas irrespetuoso Bueno, queda para la próxima Queda algo después del ending Aparte del short usual No Queda el short usual Ok Lo que hay después del Eso es especial Usualmente después del ending Suelo verlo por mi cuenta, gente Y tiene mi atención Esta trama Realmente Fue genial Teniendo en cuenta El efecto de la maldición Cómo vamos a tener que pilotearlo Y cómo vamos a tener que distribuir Nuestros parámetros Stats Y cómo hacer la build Basado en ser literalmente Un puto cañón de video Teniendo en cuenta Todo tipo de habilidades Que puedan Negar Desviar Reflejar Etcétera Daño Así que Veamos cómo seguimos De vez más Sinceramente Si bien me gustó mucho La animación de la pelea Del capítulo número 2 Siento que hubiera sido Mejor idea Guardársela Para esta primera pelea Con el lobo Sinceramente No sé qué piensan ustedes Pero aún así Estuvo muy bueno En fin, gente Me gusta Lo del espíritu Orpal Capaz que tiene que ver Más que nada Con Ir a atacar Directo Con ataques bien fuertes Golpes críticos Quizás siempre En lo posible Y Tratar de que no te peguen Ni una sola vez Capaz que ese es el espíritu Al que nos referimos No sé Nos vemos la próxima con más Chau chau Chau